Hola, ¿qué tal amigos de Radio Elche? Iniciamos en este mismo instante más entrevistas para conocer opiniones de candidatos, en este caso a la Alcaldía de Elche, después del parón que hicimos también nosotros ayer con motivo de lo ocurrido en Lorca. Está ya con nosotros aquí en Radio Elche el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de la Ciudad, Alejandro Soler. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Hoy vuelve, ha vuelto ya todo la normalidad después del parón que se hizo ayer, ¿no? Yo creo que después del parón que hicimos ayer por respeto y por solidaridad con las víctimas de Lorca, hoy retomamos la campaña, retomamos la normalidad. ¿Y cómo está yendo la cosa la campaña en estos días? Llevamos ya una semana. Pues para nosotros es muy intensa, es una oportunidad extraordinaria para hablar con muchos ciudadanos, explicarles el trabajo desarrollado en la ciudad de los últimos cuatro años, recoger sus sugerencias, sus propuestas, explicarles también el proyecto de trabajo para hacer mejor la ciudad en los próximos años. Yo estoy satisfecho y contento. Yo percibo una idea muy positiva de la ciudad, una imagen positiva del trabajo que hemos hecho en estos últimos años y percibo ilusión por seguir transformando la ciudad con el apoyo de la mayoría de la gente a partir del 22 de mayo. Esta mañana ha tenido una reunión importante con los dos alcaldes, con Diego Macía, con Manuel Rodríguez. Se han sumado también públicamente a respaldar su candidatura. Sí, la verdad es que es un orgullo el poder contar en el equipo y en el apoyo con gente tan destacada como Diego Macía y como Manuel Rodríguez, que han sido dos grandes alcaldes de Elche, de los cuales he aprendido mucho, con uno de ellos, con Diego Macía, además he trabajado, he tenido la oportunidad de ser concejal y recibir su apoyo, su respaldo, recibir también sus propuestas y sus ideas es una verdadera fortuna. Yo creo que somos el único partido que se puede presentar con el aval de la unidad y también con el aval de la gestión. Frente a la división del Partido Popular, frente a la falta de experiencia y de trayectoria del Partido Popular, nosotros tenemos, yo creo que, un proyecto sólido, un buen equipo y una trayectoria que avala lo que decimos. Ayer, como decimos, todo separó, todos los partidos, también los medios de comunicación, pero esta misma pasada noche, desde el Partido Popular hacían críticas hacia su persona por el debate de Canal No, que se tenía que haber grabado allí. ¿Decidieron no hacerlo? ¿La candidata del Partido Popular dice que el que no se presentó al final fue usted? Me parece absolutamente lamentable y evidencia la actitud de la candidata del PP. Quien la conozca no la va a votar, porque sin duda no se puede ser tan deshonesta. La política es más importante que las personas y el respeto a los fallecidos es mucho más importante que una campaña electoral. Ayer, los dos partidos políticos mayoritarios, a nivel nacional, decidieron que paráramos la campaña por respeto y por solidaridad con los muertos en Lorca. Aquí lo hicimos. La única que no lo hizo fue Mercedes Alonso, que fue a hacerse una foto, a dar una noticia con la alcaldesa de Valencia, y también fue a intentar dejarnos mal con el debate en Canal No. Le trasladamos la voluntad de no hacerlo, le pareció bien. Nos pidió además que no afeáramos el hecho de que no estuviera en Elche en el minuto de silencio. Por supuesto, respetamos lo que le habíamos dicho y después dijo que nosotros no nos habíamos presentado en Canal No. Quien no quiere debatir, quien no ha querido debatir en esta casa, quien solo quiere debatir en Canal No, se atreve a decir que no queremos debatir. Estamos dispuestos a debatir en Canal No y en cualquier otro sitio, porque lo importante no es el medio. Lo importante son las personas y lo que las personas tenemos que decir. Queda por delante todavía una semana de campaña electoral. ¿Cómo está yendo la cosa? Yo estoy muy satisfecho porque percibo, yo creo que, vibraciones positivas respecto a la gestión desarrollada en los últimos años. Vamos a intensificar en estos últimos días el esfuerzo de contacto con las personas. Son cuatro o cinco actos todos los días para encontrarnos con miles de personas, para explicarles muchas cosas. Vamos a tener a Rubalcaba el próximo jueves en la ciudad de Elche. Vamos a cerrar también con los dos exalcaldes la campaña en Carrús el próximo viernes. Y vamos a tener, yo creo que, la oportunidad de recibir el cariño y también, seguro que, críticas y sugerencias, como debe ser en una campaña de muchas personas. Yo estoy convencido de que cada día que pasa, los ciudadanos nos conocen más y nos valoran. Y también, cada día que pasa, los ciudadanos conocen más al Partido Popular y a Mercedes Alonso. Eso es bueno porque quien la conoce no la vota. Como ha dicho, salen, están haciendo cuatro o cinco actos al día. ¿Qué le trasladan los ciudadanos y al revés? ¿En qué está haciendo especial hincapié en trasladar a los ilícitanos e ilícitanas? Los ciudadanos nos trasladan, en primer lugar, la valoración positiva de la gestión de jardines, de espacios públicos, de centros socioculturales, de instalaciones deportivas, la policía, el transporte, el mantenimiento, la limpieza. Los ciudadanos están contentos con su ciudad. En segundo lugar, los ciudadanos, lo que nos trasladan es su preocupación por la economía y por el empleo. Y lo que yo les traslado claramente es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es atraer infraestructuras como el aeropuerto, como la de la ciudad, facilitar la creación de empresas en elche con el suelo industrial, apoyando la creación de empresas, apoyando la contratación de trabajadores, como hemos hecho en esta última legislatura. Y les traslado claramente que el modelo productivo, el modelo que hemos seguido, es el elemento fundamental frente al modelo especulativo del PP, que se basa en hacer ricos a los especuladores, en hacer que el territorio sea propiedad de unos pocos, en recalificarlo y en que alguien obtenga dinero. Eso es lo que ha hecho ya la candidata del PP, Mercedes Alonso en Alicante. Comprar suelo barato, lo ha hecho en Novelda, lo ha hecho en Benferry. Comprar suelo barato, esperar que cambie el precio del suelo con la decisión de quien gobierna y después ganar dinero. Eso que ha hecho ya Mercedes Alonso en Alicante no lo vamos a consentir en elche. Aquí no se va a especular con el territorio y se va a poner la ciudad y el suelo a disposición de los licitanos. Elche tiene mucho territorio, el casco urbano, las pedanías, se están volcando durante estos días en todos los sitios. Una de las claves que yo comentaba esta misma mañana con los exalcaldes, que ha sido permanente en esta democracia y creo que he tratado de intensificar durante mi etapa como alcalde, ha sido el equilibrio. Equilibrio en las inversiones, en los barrios, en las pedanías. Equilibrio también en la presencia que hemos tenido constante en cada barrio, en cada pedanía y eso es fundamental en intentar primero invertir, hacer jardines e instalaciones deportivas, centros, mejora de calles, primero donde vive más gente y después en los barrios que tienen menos población. Ese equilibrio territorial que hemos hecho en barrios y pedanías ha sido clave. Yo creo que los ciudadanos entienden que a lo mejor es más importante hacer en una pedanía más grande una inversión que hacerlo en una más pequeñita. Todo el mundo quiere tener los servicios cerca de su casa, pero los ciudadanos cuando le explicamos de qué manera y con qué prioridades hacemos la gestión, lo entienden perfectamente. El día 22 son las elecciones y los ciudadanos depositan en usted de nuevo la confianza en que siga siendo alcalde. El día 23, lo primero, o el día 11, cuando se tome posesión el 11 de junio, lo primero que quiere hacer o querría hacer. Poner en marcha el plan de empleo, sin duda. Es la prioridad número uno para las familias de Elche, para todos los ciudadanos y ciudadanas, y todo aquello que podamos hacer para mejorar las oportunidades de empleo en la ciudad va a ser la prioridad. El poner en marcha el suelo industrial, el poner en marcha el plan de apoyo a la creación de empresas, el poner en marcha la sociedad para atraer inversiones que generen empleo y riqueza en la ciudad, el impulsar la revisión del plan general de ordenación urbana para atraer el proyecto de la ciudad aeroportuaria, de la ciudad del motor en el entorno de la estación del AVE, la ciudad de la salud y del deporte. En definitiva, los proyectos que atraen inversiones y que, por tanto, crean empleo y riqueza para los ciudadanos, va a ser mi primera prioridad. En la próxima legislatura también serán los años de la ampliación del Elche Parque Empresarial y será cuando por fin veamos que nazca el Porta de Elche. Va a ser, sin duda, la legislatura del suelo industrial, la ampliación del Parque Empresarial, que es un proyecto ya consolidado y para el cual tenemos apoyo del SEPES, del Gobierno de España, va a ser lo primero que agilicemos. También vamos a agilizar el Porta de Elche, un parque logístico que va a ofrecer un suelo más barato, más económico a las empresas y para el cual el Ayuntamiento ya tiene terreno adquirido y la voluntad de la cooperación de otros propietarios del suelo va a ser también un elemento clave. El recualificar el polígono de Carrús y el de Altavix para poder seguir atrayendo empresas y adecuarlo a las circunstancias actuales van a ser básicos. Elche ha generado empleo y ha dado oportunidades al asentamiento de empresas que provienen de Elche y de fuera de la ciudad, gracias primero al polígono de Carrús y en los últimos años al Parque Empresarial de Elche y por tanto la política de creación de suelo industrial va a ser una de las cuestiones que primero pongamos en marcha. Son todas estas propuestas que está lanzando usted durante estos días a los ciudadanos y por todo ello deben depositar el voto en usted. Pedimos el respaldo porque tenemos una experiencia de gestión y hemos cumplido con nuestros compromisos. Porque tenemos además un equipo unido frente a la división del Partido Popular que se presenta con tres partidos. Porque tenemos una trayectoria de honradez y de honestidad. En Elche no ha habido escándalos de corrupción como en otros municipios donde gobierna el PP. El Partido Popular en Elche sí que podía producir escándalos de corrupción con la candidata actual que se ha dedicado a especular comprando suelo para venderlo. Y sin duda porque tenemos un proyecto sólido, creíble, fiable y porque hemos trabajado siempre y creo que es una cosa normal pero que hay que recalcar con sentido común. Alejandro Saler, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Elche. Gracias como siempre por acompañarnos y que siga bien la campaña. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de la cadena SER. Gracias a vosotros y a todos los oyentes de la cadena SER.